Elûku Otra vez VINGA Jajajaja NAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Que dime Tío, ¿por qué no puedo hacer un duelo? Pues te caga Pero, madre mía, que aún no ha empezado el duelo ¿Por qué no me avisa? ¿Será porque no tengo volumen? Se llama predicción, Cristian, tío Se llama host, es lo que se llama ¿Ha empezado o no? Porque es que no lo pone en la pantalla, ha empezado el duelo Cristian, de verdad, tío Venga, va, el último duelo No, el último no Yo no tengo ni escudo Otra vez Te lo ha aceptado, ¿no? Tío, te oigo lagado ¿Qué? No estoy, ¿qué dices? Pero ahí hay un tío Pero espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me tires cosas Pues te lo has comido, ¿eh? Dice Ostras, tío Noo Ha empezado el duelo Aitor ¿Puedes tú o qué? Inés, ¿qué pasa? ¿Has luchado? Sí, Marcelo A eso digo ¿Quieres entrenar? ¿A qué? A la copeta voy yo A la copeta, pues espérate, tío, que me la pongo ¿Me pongo en la vida? ¿Quién me ha retado, tío? Ya veo lo que hay Pero me ha retado Aitor Eh, 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 son los a hostias, Aitor Que no, que no Tenemos que compincharnos, Aitor, ¿eh? Para ganar Tenemos que compincharnos Porque este no nos queda Eh, eh, eh Tampoco me lo tires, tío Gracias 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 El Eric disfruta viendo ganar, ¿eh? O sea, el día que le metan una paliza se va a reír Oye, ¿dónde está, por cierto? Ah, vale Escopeta, escopeta Ya verás como no se da cuenta Yo verás como no se lo cuento Madre mía El robaduelos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mátalo, 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 sí Ven, aquí Huye, que huya, que huya Lo corralo, lo corralo En equipo, en equipo, en equipo Me pongo en medio, me pongo en medio Aquí, 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 aquí Venga, venga, venga En equipo No Lo siento, te quería ayudar Tío, ¿qué me has tirado, tío? ¿Qué hora es una Betty? Ah, venga, va, otra Pero recupérame la vida, tío ¿Qué has hecho? ¿Qué me has tirado el arma en la cara, no? No, no, es que yo no tiro armas, tío Es muy difícil Ya veo lo que intentas No, no, no Ey, ey, ey ¿Qué qué es? Mira cómo tira armas Con el poder, tío Mira cómo las tira Mira cómo las tira, otra vez No, 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 yo no tenía misiles de estos, eh No tengo misiles No tengo misiles Mierda, tío Ahora, ahora es el momento Puede ser épico Sí, sí Sí Ya no estáis vintos Ya no estáis vintos ¡No lo arman la puerta! ¡No lo arman la puerta!